Argentina es un lugar especial para muchos inmigrantes que con sacrificio, buscando un futuro mejor, llegaron a Buenos Aires con su cultura, sus costumbres y sus comidas típicas. Soy Diego Pérez, acompáñenme en un recorrido para conocer la gastronomía de las colectividades de Buenos Aires. Para comenzar mi viaje del día por los sabores del mundo radicados en Buenos Aires, elegí una de las comunidades más interesantes del país, la colectividad japonesa. Para que nos hable de los inmigrantes japoneses en Argentina y de cómo su cultura gastronómica engrandeció a Buenos Aires, decidí encontrarme con un amigo, con Iguau Komiyama, un experto en el tema que me contará lo más importante sobre esta colectividad y sobre sus comidas estupendas. Hola, ¿cómo estás? Hola amigo, ¿cómo andamos? ¿Cómo andaba tanto tiempo Diego? ¿Cómo te va igual? ¿Bien? Un gusto que hayas venido. Igualmente. Esta semana nos vamos a dedicar a tu país, a Japón. Vos sos japoneso, nacido en Argentina. Yo soy mitad japonés y mitad argentino. Nací en Argentina y de chiquito viví en Japón. Mis padres son japoneses, así que mi corazón siempre está entre los dos países. Soy más argentino porque cuando tuve la oportunidad de vivir en Japón en Argentina, me quedé en Argentina. ¿Y qué te hizo quedar? Mi abuelo me dice, me pone muy triste que mis sobrinos se vuelvan a Japón. Vos, como hijos de inmigrantes y que fuimos recibidos con las manos abiertas, tenés la obligación de hacer algo por este país. ¿Pagaste la deuda? Yo creo que sí. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque logré, en esa época cuando yo decía sushi, dicen que yo estaba loco, todos mis amigos. Qué barro. Y hoy logré que la gente coma sushi. Fuiste el recontra pionero del sushi en Argentina. Mis amigos me cargaban. Tu profesión era misión imposible, no entiendo. Vender pescado crudo en el país era carne y cocina igual es una locura. Antes iba la gente al cine o al teatro y por ahí pasaba, comía una pizza o algún lugar algo rápido. Ahora es una salida especial. Ahora la gente quiere comer algo bueno. Por ejemplo, antes decía, yo estaba con mis amigos mismos, ¿qué hacemos? ¿Asado, pizza o pasta? Hoy es asado, pizza. Pasta, sushi. Y se abrió el abanico de los vinos, de todos los sabores, todos los colos gastronómicos. Ni de los vinos. Hace un boom en los 90, las bodegas hacen vinos de mejor calidad, hay mejor restaurantes, hay mejor calidad de todo. O sea que estuviste en el momento oportuno y el momento de gusto. ¿No es cierto? ¿Por qué sentís que pegó tanto el sushi en los argentinos? Yo creo que el argentino cambia ambientalmente, se empieza a cuidar mucho. En la cultura del gimnasio, la comida sana. Yo creo que el sushi le da un poco la respuesta a eso. Contró una cocina sana y para tener una vida mucho más saludable. La cocina japonesa original es vegetariana, con una cuestión religiosa también. Porque los budistas son vegetarianos y no comen ningún tipo de proteína. Los japoneses se levantan y comen. ¿Ah, sí? Se montan un buffet en la casa, ¿no estamos hablando de un hotel ya? En tu casa. Buffet, tenés un carbohidrato, una sopa, un picle, tres guarniciones, picles. Picles, porque cuando vos comes muchas cosas, mezclas muchos sabores. Si no tenés algo para limpiar, el picle es para limpiar paladar. Vos si comes un arroz, te comes una guarnición, que puede ser un vegetal, te comes una proteína, que puede ser un témpora de langostino, un sashimi, y después te tomás la sopa, comes picle. El picle va cortando entre boca y boca, porque es mucho. ¿A qué hora es eso? ¿Ocho de la mañana? ¿Siete? Seis, siete de la mañana. Salís de tu casa... ¿Un avión? Así. A los días comen muy suave. ¿Por el trabajo, por la escuela o por la facu? Los japoneses japoneses son bares con comida. Tienen una particular. Hacen un tipo de cocina, como los bares de España, de tapa, pero con mucha bebida. Entonces, toman y comen a las seis de la tarde, y a las nueve comen algo muy liviano. El cuerpo rinde más, la mente sobre todo, cuando está bien alimentada, la cabeza funciona mejor. Nosotros, por ejemplo, tenemos como comida tradicional el asado, nosotros, o la pasta, que también la traemos de Italia y todo eso. ¿Cuál es el equivalente en Japón a lo que es esa comida tan tradicional nuestra? Las pastas. Las pastas, mirá. Hay estos platos que acá nadie los conoce. Son brundas, ¿qué es como un japonés cotidianamente? Pastas. ¿Cómo se llama? Jamás lo hubiera adivinado. ¿Cómo se llama? Damen. Que inclusive en los supermercados se están vendiendo unos instanto ramen. ¿Qué serían? Que son unas pastas que se cocinan como pastas, pero a diferencia de las pastas italianas, va con un caldo. Tiene algo históricamente muy importante. Los japoneses, cuando termina la guerra mundial, que queda devastada, Japón dice, bueno, vos tenés que levantar a este país. ¿Cómo lo vamos a levantar? Y empezaron a pensar cómo un país se puede empezar a levantar. Dijeron, bueno, ok, una hora comiendo es demasiado tiempo perdido. Inventaron una pasta llamada instanto ramen. Es una pasta que se hace en un minuto. Mirá, vos... Si te tomas agua caliente, le ponés el cato, la pasta, lo tapás, abrís y tenés una pasta. Qué barro. Y esto es carbohidrato. O sea que la pasta sería como una comida tradicional. Lo más tradicional. Y el flan con un mixto, digamos, que es nuestro postre o el queso y dulce, ¿cuál sería un postre japonés? Los japoneses no comen postres. No me digas. Comen los dulces fuera de las comidas. La comida es una cosa... Y no se come un postre al final. No se come. Ni café. Un té. Un té. Algo digestivo. Té verde. Té verde. Los postres. Es claro que no te... A mí me gustan los postres, por eso... Por eso te quedaste a cama, que por el abuelo. A mí no me gustan los postres. Algo muy típico es unos panes dulces rellenos, por ejemplo, con castañas dulces, con porotos dulces, que son... Se vienen de marrochillos, se inflan. Sí. Y adentro tienen un poroto. ¿Sabes el macarrón francés, que es como un alfajor? No. Es como un alfajor argentino. Sí. Pero, imagínate, me las tapas de galletas. Las tapas son dos panes al vapor. El pan al vapor es un pan, pero muy esponjoso. Claro. Y en el medio, un dulce. El dulce de leche nuestro, para ellos es el dulce de leche de unos porotos niños, llamado Truki. Ah, mira. Es muy rico, te digo que... Muy rico. Pero te lo tenés que comer con un café, un té, pero sin azúcar. ¿Por qué? Porque como es dulce, es como el petit four francés. Claro. Comés algo empalagoso, te lo comés, te cae la boca dulce, te tomás el café atrás o el té y ese espectáculo. Qué bárbaro. Qué interesante. Pero fuera, no lo comen juntos. Y vos ya sabías de chico que querías ser chef. Sí. Chef y músico. Y músico. Yo soñaba con armar mi banda solo. ¿Y qué pasó? Bueno, soy malo. Estudié. ¿Y cómo te dedicaste a la cocina? ¿Por qué? A la par. Yo estudiaba cocina, iba al colegio en forma muy, muy... Esporádica. Iba porque me mandaban y estudiaba música. Y los fines de semana, trabajaba y tocaba, bar en bares, por la comida, hasta los 18 años. Hasta un día me dijo un amigo mío que toca de verdad, me dijo, sos muy malo, me dijo. ¿Y cuáles otras de tus especialidades a la hora de cocinar? Bueno, yo al sushi como tal, al tradicional, le puso 4 o 5 cosas que en su momento la gente me criticó mucho. Es primero el queso Philadelphia. La gente me decía... Bueno, se encanta a nosotros. Ahora les gusta. Pero hace 30 años me decía, el señor chef de tal restaurante le pone queso a la cocina. Qué cosa rara. A mí me gusta. Si traigo 10 amigos míos y a 6 le gusta, no es malo. Si de 10 vienen, 6 no le gustan, es malo. Yo siempre pruebo. Prueba, prueba y error. Exactamente. Hay que animarse. Si no te animás, las cosas no evolucionan. Aparte, en el año 2009 recibiste una distinción a nivel mundial maravillosa. ¿Cómo te enteraste? ¿Te llamaron? No, me llaman lo mejor de Japón. Es así. Durante dos años me invitaban a muchos lugares y yo creo que me estaban haciendo un testeo. Claro. Yo iba porque soy japonés y si a lo mejor me llaman, tengo que hacerla. Obvio, claro, tu país. Entonces, iba todo el tiempo. Cuando me gané el premio no caía. Y salgo que le pregunté al primer ministro de Japón, sentado en una mesa. Le puedo pedir, le puedo hacer una pregunta con respecto. ¿Por qué yo, habiendo tantos grandes jazz en el mundo? Porque usted, sin darse cuenta, me dijo, se llevó la cultura japonesa de Japón, pura, autóctona como es, y los japoneses que hoy tienen su edad, la deformaron. No entiendo. Si usted viene a Japón hoy y se junta con sus colegas, van a ver que el sucio que hacen no es puro, y usted es puro. Después no tiene el premio. Yo soy muy contento, muy contento. Bueno, gracias por tu honestidad, gracias por todo lo que nos informaste. Vamos a salir ahora a recorrer lugares japoneses y a conocer más de esta cultura tan extraordinaria que aceptamos los argentinos y nos gusta tanto. Llámame para degustar 50, 60 pies y yo ya con eso estoy. Somos dos ya. Gracias. No, por favor, los de Guau. Guau Comiyama me dejó las claves para comenzar mi jornada y entender mejor a esta comunidad y sus comidas tradicionales. Ya es hora de empezar el recorrido del día por uno de los restaurantes más importantes de esta comunidad en la ciudad, el restaurante del Jardín Japonés. En mi recorrido por los mejores restaurantes japoneses porteños, la visita al restaurante del Jardín Japonés es una experiencia fundamental. Este es el Japón en la Argentina. ¿En serio? El Japón, bueno, vamos a recorrer un poco. Te voy a contar un poco. El Jardín Japonés se construyó en 1967 con el esfuerzo de la colectividad japonesa. Desde 1989, la Fundación Cultural Argentino-Japonesa se hace cargo de la administración del Jardín Japonés. Y en el año 2004, el gobierno de la ciudad declara el jardín de interés turístico. En Japón hay mucha agua, entonces hay mucha cascada. Y realmente desde la época samurái, el agua así que cae da la pureza. Entonces era muy común que todos los señores feudales, todos se ponen abajo de la cascada que cae el agua y se purifica. Para tener pureza. Se purifica. Ah, mira. Quería mostrarte justamente la casa del té. ¿La casa del té? Sí. Es representativo en realidad de una casa típica japonesa. Ajá. Toda la parte interna, todo eso se trajo de Japón. Sí. ¿No? Y la parte externa es todo madera misionera. Ajá. ¿Y cómo en qué consta una ceremonia del té japonesa? ¿Cómo sería? Y se prepara el té con té en polvo. Sí. No se calienta y se sirve a las personas que están presentes. Veo que no hay sillas, hay como almohadillas. No, no. En Japón no hay sillas. Ah, no existe. No, no. Todo es así. Ajá. Y sobre esto se duerme, se come, se... ¿Por qué no existe el concepto de la silla? ¿Es más cómodo para ustedes tomar el té ahí? Y el silla es occidental. Ajá. El occidental no tiene silla. Ajá. El que nos donó todas las maderas de misiones. Sí. Y a él le gusta justamente tallar. Entonces talló ese monje. Ajá. Y encontró este tronco, ¿no? Nudo de un tronco. Sí. Que suponemos que debe tener, fácil, 400, 500 años. No me diga. Entonces está ahí para que vean justamente la larga vida. Te voy a llevar a la campana. Esta es la campana de la paz mundial. Ajá. Este, un señor japonés, se le ocurrió hacer justamente una campana fundiendo monedas de todos los países del mundo. ¿Monedas? Monedas. Mirá vos. Y así hizo la versión número uno y lo donó a las Naciones Unidas. Sí. Y está puesto en la entrada de las Naciones Unidas, en New York. Ahí está colgada la primera. La primera. ¿Cuántas hay? En este momento creo que, creo, que hay más o menos 27. Ah, miren, en todo el mundo. En distintos países del mundo. Sí. Esta es la número 7. ¿La hacen sonar? La sincronización que pidió la Asociación Mundial de la Campana de la Paz es que el día 21 de septiembre, que es el día que arranca la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, todas las campanas del mundo suenen. Una hermosura. Pensá algo que quieras para el futuro, tacá tres campanas y se te va a dar. ¿En serio? Sí. Qué linda esta. Primero pensá tres deseos. Sí. Bueno. Y entonces golpeá tres veces. Una. Esperá. Esperá un poquito. Dos. Ahí está. Ahí. Se te va a cumplir. ¿En serio? Qué bárbaro. Bienvenido al restaurante. Sí. Por tuve la dicha de conocer el restaurante. Qué hermosura. Bueno. ¿Qué es esto? Nunca supe qué es. El lingio es característico justamente de la vestimenta japonesa, de una mujer japonesa. Qué lindo. Sí. Qué barba. Bueno. Después te voy a presentar al sushi manuestro, Nico. Te va a explicar bien lo de la cocina. Después nos vemos allá. Me esperás, comemos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Una alegría. Nos vemos. Está bien. Muchos eligen el restaurante del Jardín Japonés por el sushi de primera que se elabora a la vista. Uno de los mejores de la ciudad, aunque la oferta de su menú es bastante amplia y variada. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andas, Nico? Qué tal, Nico. Qué lindo verte nuevamente. ¿Qué vas a hacer? Las manos en el sushi. ¿Ah, sí? Las manos en el sushi, no en la masa. Me encanta. Ahora, veo muchos ingredientes. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Bueno, hoy les preparamos para hacer una sopa de miso. Ajá. ¿Miso qué es? Sopa de miso. Es una sopa tradicional japonesa. A base de pasta de miso, que es una pasta de poroto de soja fermentada. Ajá. Y también lleva alga wakame, tofu, que es el queso de soja también. ¿Es suave? ¿Es una sopa picante? No, es una sopa suave como para entrada. Para empezar. Sí, para empezar. Muy bien. ¿Y luego? Luego le vamos a hacer una tempura. Sí. Ah, qué rico eso. Es una fritura de vegetales. Sí. Mariscos, langostinos. Ajá. ¿Todo junto? Sí, es una fritura de vegetales. Sí. Muy rica con una salsita. Sí. Es el tensuyu, que es para mojar la fritura muy rica. ¿Y acá qué te estabas preparando? Acá estaba preparando un roll. ¿Un roll? ¿De qué? Un colchón de langostinos. Ah. Queso Philadelphia, salmón. Por fuera tiene palta y reducción cítrica de maracuyama. ¡Un espectacular! Sí, rico. Pero ¿cuántos platos son? Un montón. Les vamos a preparar el principal, que es una carne de Kobe. Ajá. Es la raza wajiu, la raza tradicional japonesa. Sí. Y bueno. ¿Es rica como la nuestra o es más rica? También en todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Es más rica o no, la verdad? ¿O es más rica la nuestra? Sí, no, esta es la más rica. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Muy tierna? Porque tiene una terneza y una grasa intramuscular que genera un sabor a la hora que lo estás comiendo. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? El Kobe se come vuelta y vuelta, digamos. A fuego fuerte, jugoso. ¿Muy jugoso? Sí, es lo ideal, para que conserve todos sus sabores, y generen una sensación en el palado. Ah, mirá. Paladar única. Te dejo trabajar y me voy a sentar acá con el amigo y a esperar todo. Dale, dale. Nico, un placer verte. Gracias, ¿eh? Un gusto, gracias. ¡Gracias. 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 Pongas. Tanto de salsa soja como miso, está hecho con soja. Justamente. Se consume mucha soja porque tiene mucha proteína, mucho alimento. ¿Y el miso? Miso shiru Uy, qué rico que es Miso es la pasta con que se hace la sopa La pasta esta blanca en la que está fondo Claro Y shiru es que le decís sopa Entonces es a miso shiru Miso shiru La comida japonesa Se cortan chiquito Para cada bocado Y al revés Si te traen así Tenés que comerte en un bocado No, todo de una No existe en Japón el cubierto Como comemos nosotros No, no, en las comidas japonesas ¿Y cómo arrancamos con esto entonces? Y esto por ejemplo Acá Estás preparado con salsa de soja Un poco de Se agrega justamente a algunos gustos de caldo Entonces esa cosa Y directamente se comen Ah sí, directo Vamos a agarrar esta cebollita entonces El nombre tempura Viene porque Cuando vinieron los primeros Extranjeros No oriental A Japón Fueron los portugueses Dicen que vinieron los jesuitas también Pero en gran medida Los portugueses Los portugueses cuando vinieron a Japón Vieron como comían Todo lo demás Pero los portugueses no comían pescado crudo No Entonces los portugueses en la Semana Santa Ellos comían pescado Ajá Pero no les gustaba crudo No les gustaba crudo Entonces ellos freían el pescado Ajá Se llamaba tempura De ahí viene el tempura Qué rico que está Muy bueno Y esto por ejemplo El sake ¿Por qué en una copita chiquitita Y no en un vaso O en una copa de vino Como sería habitualmente acá Porque en Japón Cuando toma alcohol Es para emborracharse ¿No es para disfrutarlo? El objetivo es emborracharse Sí Bueno pero se emborracha uno más Y lo toma acá o no? No No porque Si tomás acá Tomás el líquido Y no hay tiempo de evaporación Ajá En cambio tomás acá Entonces hay mayor superficie Que se toma Entonces con tanta cantidad Se evapora Entonces el vapor del alcohol Se va más al cerebro Oh Más rápido Y emborracha más Ah mira Y cuántos vasitos Te puedes tomar En una noche de estos Ah Más que vasitos Se habla de qué cantidad De estos se toma Claro ¿No? Claro Y depende Hay gente que puede tomar 10 de estos Oh 15 Mirá vos Una maravilla Bueno pero sabroso es Es como que llama la atención Sí No me sé No me sirva más Ahora que me diste este dato Más me preocupo Entonces No es que todos te van a llevar Me van a llevar Si por suerte Me viene manejando hasta acá Voy a probar el cove Sí Ahí está Y ya que está te voy a contar algo ¿No? En Japón la carne vacuna Es muy cara Ah Entonces no es muy común Ah ¿No? En cualquier lado En una casa Así no se come tanto No En Japón en un restaurante Por ejemplo Uno va y quiere comer bife Y está en el menú Figura 100 gramos 200 gramos 300 gramos Son distintos precios Ah ¿Por el precio? Según la cantidad Según el peso del bife Por lo caro que está la carne Exacto Ajá Mirá Y comer carne es un lujo ¿Qué té vamos a tomar? Té verde Té verde El té verde Directamente lo cosechan Sí De la planta Justamente nosotros Fuimos a hacer té a Misiones Y se seca así En cambio el té Inglés y todo eso Ellos se tuestan Claro Entonces se pone negro Y todo esto Estas dulzuras Estos son Masitas Por decir así Dulces japoneses Ajá Lo de adentro Es dulce de poroto Azuki ¿Dulce de poroto? Sí, azuki Es chiquitito así Sí Y es muy rico ¿Y estos? Y también Todo lo que tiene adentro Es azuki Ajá Este creo que también Adestro Sí ¿No? Esto Mirá vos Esto Probalo ¿Y toda esta materia De dónde la sacan? El Lo hace en la coletilla japonesa La verdad que hicimos Una comida completísima De todo Te agradezco mucho Vamos a brindar con té verde Bien sanito ¿Qué te parece? Pero antes de brindar En Japón Cuando se pide el deseo ¿No? Entonces vos tenés que pintar ¿No? Un ojo Un ojo tenés que pintar Voy a pintar un ojo Entonces es en el medio Muy bien Y te lo llevas Y vos te fijás Bueno voy a fijar objetivos Por ejemplo un año Sí En un año quiero lograr tal cosa Sí Y cuando logres Pintás el otro ojo Y después nosotros A fin de año Hacemos la fiesta del fuego Ajá Y ahí se quema ¿Todos estos? Exacto Se quema Y entonces con el humo Se va allá arriba En cumplimiento del deseo Que se cumplió Qué lindo que está Qué bueno ¿Cómo se llama? Eso se llama Daruma Darum Sí Daruma Daruma Sí Ahí está Qué lindo Nosotros tenemos Los distintos Arbolitos Donde se hacen los deseos Sí Se viene Se deja Y a fin de año Vienen y se quema Se quema Un placer La verdad Te agradezco mucho Tu atención Fuiste muy amable Me encantó Fue una tarde única La comida de este restaurante Es sencilla Fresca Y con sabores De otro planeta Sentarse en una mesa Contra la ventana Y terminar la cena Relajado con un té verde Y un delicioso postre Típico Mirando al jardín Es impagable El jardín japonés Ofrece lo mejor Para todos los amantes De la cocina oriental Vale la pena visitarlo Nico Espectacular Riquísimo Hoy fue mejor Que otros días ¿En serio? Se esmeró con todos Tengo que venir seguido yo Entonces Exacto Gracias Gracias por la hospitalidad Por tratarnos tan bien Chicas Muchas gracias Y para todo el jardín japonés Aplauso bien grande Una maravilla No se pueden perder Este lugar espectacular Muchísimas gracias Muchísimas gracias Diego De ahí vamos con la foto La colectividad japonesa Tuvo siempre Sus propios restaurantes Quien quiera disfrutar De los sabores Verdaderamente genuinos Del Japón Tiene que acercarse A este lugar Ichizou El restaurante De la familia Kano Ubicado en una zona Tranquila Del barrio de Balvanera Tiene unos profesionales A su cargo Con más de 50 años De experiencia En gastronomía japonesa Ichizou Ofrece un espacio Íntimo Donde se disfruta De los sabores Tradicionales nipones Con armonía Y serenidad Hola permiso Buenas ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo estás? Diego es mi nombre ¿Tu nombre? Kikuko Kikuko Ah está Sos nacida en Japón Evidentemente No sos nacida acá en Argentina ¿No es cierto? Soy de Japón ¿De Japón? ¿De qué parte? De Hiroshima De Hiroshima ¿Y cuánto haces que estás acá? Hace 11 años estoy 11 años ¿Y viniste por una cuestión gastronómica? ¿Por qué viniste a la Argentina? No Yo vengo acá para estudiar bandoneón ¿Para estudiar bandoneón? Sí Ah mira vos ¿Qué es lo que te gusta de nosotros? Todo La gente muy amable ¿Sí? Y comida muy rica Y vino también muy bueno ¿Y también cocinás vos O simplemente serviste hasta A las personas Y a la gente Y a la mesa Estoy trabajando Pero hoy voy a cocinar ¿Hoy vas a cocinar? Sí ¿Para nosotros? ¿Y qué vas a cocinar? Sukiyaki Sukiyaki Muchas gracias por tu recibimiento Y gracias por elegir a Argentina Para aprender a tocar algo tan lindo Como el bandoneón Muchísimas gracias Un placer conocerte Y después te digo ¿Qué tal estuvo tu comida? Sí ¿Por acá? Ahí está La ambientación es hermosa Las lámparas Las vajillas Todo es especial Quizás por eso Este restaurante Es el elegido por los japoneses Cuando visitan Buenos Aires Bueno, permiso Ale, ahora sí te saludo bien ¿Qué tal? Gracias por recibirnos No, por favor La pesca del día ¿Qué tenemos aquí? Contanos Hoy tenemos salmón rosado Sí Tenemos abadejo Sí Tenemos mero Tenemos pulpo calamar Vamos calamar Muy bien Y esto es una anchoa macerada en vinagre Esto es muy típico japonés Es muy típico japonés Sí, tiene un sabor muy particular No a todo el mundo le gusta Vamos a probarlo Yo quiero probarlo Pero, sí La anchoa me gusta No sé cómo lo vas a hacer Es todo nigiri Todo nigiri sushi ¿Cómo sería el nigiri? A ver, contanos El nigiri es un bocado de arroz O sea, es como un bollito de arroz Chiquito Que lleva por encima una feta de pescado Sí Eso es lo más tradicional Que hay en Japón Hay muchas mujeres haciendo sushi En Japón no hay ninguna Me cuesta decir sushi man Sushi woman Acá le decimos sushi woman Sushi woman Pero en Japón no existe La excusa de ellos es Hay dos cuestiones Que las mujeres supuestamente Tenemos las manos calientes Y como esto es algo que se sirve frío y fresco Están locos los japoneses Siempre tienen la mano y los pies fríos Ustedes, las mujeres Exacto La otra es que Por nuestros ciclos hormonales Menstruales y demás Dice que nosotros Terminamos transmitiéndole Un sabor diferente Al ingrediente Entonces, por eso Las mujeres no pueden ser Sí Entonces vos podés hacer el curso Si querés hacerlo Pero no vas a tener el título Y no vas a poder abrir Tu propio negocio Y en tu casa lo podés hacer Salvo que tu marido Sea tampoco bien No, sí, en tu casa sí, claro Y de hecho, nada En Japón La mujer es la que cocina Claro Con la mano caliente Y la mano fría Cualquiera de las dos Totalmente Bueno, qué bienvenida ya Te traigo para que brindemos Muy bien Es un licorcito de ciruela japonesa Ah, pensé que era el tradicional sake No No, todavía no Bueno Así que Vamos a brindar Sentate conmigo, Ale Chin chin No Chin chin No Salud En japonés significa otra cosa ¿Chin chin? Sí ¿Qué significa? Es el miembro masculino No Sí ¿Ah, sí? Sí ¿Y de dónde lo sacamos nosotros? No tengo idea En Japón se dice kampai 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 Que acá también se le dice Al órgano masculino kampai ¿Sabías vos? No No me asustes Bueno, salud Kampai Kampai, que bárbaro Kampai en la traducción Que es salud Salud Lo mismo Es lo mismo Sí Ay, qué rico Qué dulce Es casero Lo hacemos nosotros Sí Pero es una bebida habitual De Japón ¿O es algo familiar? No, es una bebida típica Sí Japonesa Yo justo acá te traje Las células Porque justo estamos En la época de cosecha Nosotros lo hacemos acá Y quería mostrarte cómo son No son comestibles O sea, lo loco es que es una fruta Claro, está bien verde Pero no es comestible Así cruda Solo se puede comer En preparaciones Como por ejemplo Un licor, un jugo Se deja disecar Con sal Y se come con arroz blanco ¿Quién fue el primero El primero de Japón Que vino a instalarse ¿Y por qué? Primero vino mi abuelo Sí El papá de mi mamá ¿Cómo se llamaba? Hajime Ajá Era su nombre Él trabajaba en un barco pesquero Así que viajaba por todo el mundo Y uno de los lugares que Digamos, la empresa esta japonesa Sí Puso una sede acá en Argentina Entonces él venía mucho acá Y cuando esa empresa cerró Mi abuelo se tenía que volver Y es como que No le gustó la idea Y decidió quedarse Pero él fue el primero que vino Sí Y trajo a su familia ¡Gracias! 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 Acá te preparas. ¿Puedo terminar de lo que me has enseñado hoy? Sí. Agarrás la pieza. Sí, cuesta todo así. La giras y lo que mojas es el pescado. Apenas el pescado. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí, ya lo mojaste demasiado. O sea, que es apenas lo tocar. Si es que lo escurramos, lo vamos a escurrir un poco. Apenas, y te lo metes en la boca, exacto. Y da un bocado. Así es como se come. ¿Cómo se llama todo este compositor? Esto se llama nigiri, estos chiquitos de acá se llaman nigiri, nigirizushi, que se llama nigiri porque nigiri significa como agarrar con la mano, apretar con la mano, y esto se hace apretando con la mano. Y este, que es el último que tiene calamar, se llama gunkan maki, que es un maki. Que es grande. Sí, es grande, y se come de un bocado también. ¿Qué tiene acá? Y ahí tiene la yema del huevo de codorniz. Ah, eso sí que no lo había visto nunca. Sí. O sea, la diferencia es bastante grande. Por ejemplo, ¿ustedes usan el queso Philadelphia? Nosotros no usamos el queso Philadelphia. Hoy lo tengo. ¿Lo tenés acá en tu restaurante? Lo tengo, sí. Cuando me lo piden... Pero ¿qué te lo pide a lo mejor una familia argentina? Si viene a lo mejor un compatriota, no. Los japoneses no lo piden. En realidad viene de Estados Unidos, porque acá en Argentina el sushi que se popularizó en los 90 fue el de Estados Unidos de la gente que viajaba. Ajá. Entonces, ellos probaban allá, que en ese momento, en los 90, allá era un boom. Sí. Y venían acá y, o sea, no existía eso todavía. Existían estos tradicionales. Nosotros, cuando empezamos a trabajar, trabajamos con la gente que había viajado a Japón y que conocía sobre la comida japonesa. Ah, mirá vos. Después, a fines de los 90, empiezan a aparecer estos lugares nuevos que empiezan a hacer más este tipo de sushi fusión. Y ahí es cuando empieza a crecer. Hay un invento que son las geishas. Las geishas. Sí. Que las geishas, en verdad, son prostitutas cultas de Japón. Esa es la realidad. Mirá. El nombre viene ahí. Y, nada, recuerdo… Ay, entre el chinchín y las geishas me mataste. No, no. Está terrible. Está terrible. Claro, una vez vino un cliente, me pide geishas y pensé que me lo decían chiste y yo me reía. Y le digo, no, acá no existen. Y me dice, sí. ¿Son esos arrollados? Ah, vos lo sabías. No. Alguien lo inventó y lo puso ese nombre y se popularizó así, incluso hoy cuando vos… Te suena raro al oído. Claro. Es raro. Es como que vos vayas a suena rara y le dame un gauchito gil. Y vos decís, no sé qué es un gauchito gil. No, ¿cómo que no sabés? Y vos decís, no. Viste. Bueno, no sería justamente el sinónimo. No sería el sinónimo. Pero bueno, vamos a estar fino. Bueno, voy a probar cuál es este. El que sigue es mero. El mero. Mero. Entonces hago así. Lo girás. Lo giro. Es apenas, ahí, nada más. Eso solo. Un toque solo. Es un toque solo. Porque la salsa de soja es muy salada y de por sí el sabor lo tiene el arroz. Y acompaña el pescado. El arroz no tiene sal. El arroz tiene sal. Tiene sal, azúcar y vinagre. Ah, ¿sí? Los tres ingredientes. Mirá vos. Por eso cuando se piensa que el sushi es una comida muy sana, de hecho no lo es tanto, porque tiene mucha azúcar, tiene mucha sal y tiene mucho arroz. Así que lo único realmente... No. Lo único realmente sano es lo que tiene arriba que es el pescado. ¿Cuánto es la porción adecuada como para comer bien? Si comes eso solo. 12 piezas por persona. Perfecto. La que tiene es más glotón, me parece, ¿no? Sí. Lo que pasa es que el japonés no come tanto. No. Le gusta comer mucha variedad de cosas, poquito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál tenemos ahora? Este es abadejo. El abadejo. Sí. También me gusta mucho. El abadejo. Lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Hasta ahora? Sí, venís bien, venís bien. Apenito. Sí. El pulpo, pulpo. También. Lo mojas apenitas. Apenas, ahí. Me parece que lo mojé mucho. Lo mojaste mucho. Sí. Qué rico es este. El pulpo es rico. Mmm. Ahora el de... Este es anchoa macera de vinagre. Que voy a decir que acá no gusta tanto. Sí. Acá no gusta tanto. Apenitas mojalo porque este ya viene bastante saborizado. Tiene un poquito de jengibre y cebolla verde. ¿Sí? ¿Te gustó? Bueno, me alegro, me alegro. ¿Se nota? Adentro. Riquísimo. Muy bien. Así que es el calamar que acá, viste, se piensa que es duro, que hay que hacer... Es... Cuando estás... Es muy tierno. Los mares son estupendos, chicos. Sí. Acá en la cancha de Platense. Sí. Y... 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 ¿Esto cuando le sirven a la gente, se lo sirven así? Sí. ¿Ah, sí? ¿Con la cocinita? Viene con la cocinita. Sí. El plato se llama sukiaki. Sí. Es una cazuela dulce, que tiene queso de soja, tiene cebolla de verdeo, cebolla, carne vacuna. ¿Sigue trayendo cosas ella? Sí, los fideos. En Japón los fideos se suelen comer al final. Así que una vez que se come primero lo que es las verduras y la carne, al final se coloca el fideo y se come. Ah, sí, al final de todo. Al final de todo. ¡Kanpai! ¡Kanpai! Esto se come con huevo crudo. El huevo crudo sirve como si fuese una salsa, como la salsa de soja. Sí. Primero lo que tienes que hacer es batir un poco el huevo. Yo te voy a servir, así que pásame tu bol. Muchas gracias. Lo que hay que hacer, como este es un mix de diferentes... Sí, un poquito de cada cosa. Sí, siempre se sirve un poquitito de cada cosa. Así que es un queso de soja, un poquitito de carne. Sí. Siempre es como muy poquito de cada cosa, para que puedas probar todo. Para saborear. Para saborear, exacto. Esta es una verdura, se llama yunguiko, es una verdura japonesa, tiene un sabor bastante particular. ¿Se consigue acá? Acá se consigue. Hoy se consigue en bastantes cosas. Qué bueno, ¿no? Sí, y al final se le agrega un poquitito del caldo. Ajá. Ahí está. Bueno. Qué bien, ¿eh? Dos, dos. Gracias, ¿eh? Voy a servir un poquito para mí. ¿Es una de tus comidas favoritas esta? Sí, lo que tiene esta comida de bueno es que la puedes comer en un restaurant. Sí. Pero es una típica comida, la puedes comer en tu casa. Sí. Porque los ingredientes, le puedes poner distintos tipos de ingredientes. No es que hay una ley. Y no lleva mucho tiempo tampoco, ¿no? No lleva mucho tiempo tampoco. Se hace en la mesa, o sea que es divertido para compartir. Claro. También en familia, con amigos. Así que se... Y todo se come con palitos, todo. Sí. Sí, por eso todo está trozado de una manera que vos no tengas que usar un cuchillo. Claro. Se agarra el bol. Sí. Hay dos cosas que no se pueden hacer, que una es apoyar la boca en la vasija. Sí. Así que siempre desde acá lo mojaste y te servís. Así. Qué rico. Qué importante el huevo, ¿no? ¿Viste? Qué importante. El huevo le da un sabor completamente diferente. Sí. Esta comida nace cuando se empieza a usar la carne vacuna en Japón, porque ayer en una isla se usaba mucho pescado. Y la carne japonesa tiene una particularidad, que es una carne, no es como la nuestra, que tiene la grasa y la carne separada, sino que está toda muy mezclada. Está muy mezclado. Sí. Hay una variedad de carne que es la Kobe, que es una carne muy cara en Japón también, que son vacas exclusivas, que las masajean, les dan de tomar cerveza. Sí, 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 tiene que llevar una vida de reinas para después poder morir en el matadero. Es la carne más cara que hay allá, es la más rica. ¿Me dan cerveza, mirá? Sí. Sí, sí, porque viste que la cerveza relaja los músculos. Ah. Entonces, es una carne muy tierna, con mucha grasa, muy rica. Voy a decir que cuando esté un poco contracturada me clamo una negra. Sí, 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 definitivamente. ¿Los fideos son fideos japoneses o nuestros? Sí, este es un fideo, nosotros se lo compramos a un señor que los hace, se llama udon, este tipo de fideo. ¿Qué tiene diferente con el tallarín común nuestro? Este no tiene huevo. Ah. Es un fideo blanco, sí, exclusivamente de harina. Ah, exclusivamente de harina. Sin huevo, mirá. Sin huevo. El fideo tiene una particularidad porque los japoneses comen diferente a nosotros, acá no hay que hacer ruido para comer fideo, en Japón hay que hacer ruido. ¿Cómo? Hay que hacer ruido. Hay que hacer ruido, vos tenés que sobar el fideo, no es que lo haces un... Me voy a Japón, chicos. No me retaría nadie más, ni en mi casa, ni en la de mi vieja, nadie. No los enrollás, sino que dejás que queden largos. Y en un restaurante nadie se da vuelta, no, es natural. Ya no sé qué. Soy feliz. No me digan nada, estoy cumpliendo con la ley japonesa. La atención de Ichizou es impecable y muy cálida. Según muchos turistas japoneses, la calidad de los platos no tiene nada que envidiarle a un restaurante de Tokio. Y la buena onda y profesionalidad de María Alejandra es genial. Hay que venir a Balvanera a probar sus platos. Y este aplauso es para ustedes. Gracias. La próxima con el bandoneón. Muchas gracias. Gracias, eh. Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la foto. Gracias a todos vos, además. Gracias. Gracias, dijo, ¿no? Sí. 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 Gracias por ver el video.